Vamos con otra información, un incendio causado por un cortocircuito dejó una familia en las calles en el municipio de Dajabón. Ramón Medina tiene los detalles en el siguiente informe. Un voraz incendio redujo a ceniza una vivienda con todos los ajuares dentro, en el sector de Brooklyn de este municipio de Dajabón. Propiedad de la señora Ramón Agenau, la cual no se encontraba en el lugar al momento de producirse el incendio. Se le echaba que así fue la luz, porque ya ese alambre tenía muchos días tragando candela, y eso se le llamaba cada rato a que vinieran a ver cuál era el problema y no hacían caso. Entonces, por donde cogió a la casa era por ahí por el alambre. Lamentablemente mi casa estaba cerrada, yo estaba en mi trabajo, aquí no había nadie entre la casa, estaba todo cerrado, no se estaba haciendo nada. Al lugar acudió una unidad del cuerpo de bomberos de esta ciudad, lo cual lucharon por sofocar el incendio que amenazaba con extenderse a las demás viviendas del sector. Según los vecinos y propietarios de la vivienda, la cual estaba construida en blot, madera y zinc, el siniestro se originó luego de que supuestamente una brigada de la empresa distribuidora de energía del norte, Edenorte, estuviera realizando trabajos eléctricos en dicha residencia. Yo no estaba aquí, yo estaba en la casa cerrada, y cuando vienes allí esa candela, pero la que estaba aquí era esa guaguita de la cooperación. ¿Tú crees que pudo haberse un cortocircuito? Eso es lo que pienso. Eso fue, porque llegamos todos, el tanque cerrado, todo, está quitado, cerrado todo. Y puchún no lo dejan a ver, pero en vivo aquí. Esto pidieron a la empresa eléctrica que debe reparar los daños en la vivienda, ya que según ellos el fuego fue producido por un cortocircuito en las redes eléctricas que estos estaban reparando. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.